Música 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 A ver todo, haciendo la gonta, vamos todos de la mano, vamos de la mano haciendo la gonta, vamos, eso, haciendo la gonta, vamos todos, 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 a hacer el movimiento, le voy a pedir el bravo, vamos, vamos, ahí ya va, todo ¡Gracias, gente! ¡Eso! ¡Esta es la tienda, esta es la hermosa! ¡Eso! ¡Y esta es la tienda, San Juan, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, vamos, che! ¡Así se hacía, Maravita, San Juan! ¡Ven a su parte, que no se condencia el día! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Ven a su parte, que no se condencia el día! ¡Adiós, vamos, che! ¡Chau, chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Ven a ver, muchas, en la mañana! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal!